Bienvenidos a los 8 escalones día domingo y fuerte, bien fuerte el aplauso para el señor Iván de Pineda. Señor Diego Casca, buenas noches. Hola. Fuerte el aplauso para Gerardo Sofobich. Ah, señor, no. Señor Iván de Pineda. No, por supuesto, es que Gerardo Sofobich y señor es redundante. Arrancamos, empezamos con ellos que ya tienen 36 mil pesos, por eso están sin maletín. Nicanor, Aguilar y Adela Bedoya el viernes. Ganaron 36 mil pesos. Politólogo, él, ella, abogada y creativa publicitaria. Tienen tres vidas. ¿Es verdad que una astróloga te había hablado de plata y escaleras? Es verdad, yo. Y no lo dijiste la semana pasada como para que no se quiebre esta aspiración, esta premonición. Sí, primero soy muy supersticiosa, entonces no quería chetearla. Y fui a mi astróloga y me dijo que veía una escalera con plata. Entonces me anoté y no le dije nada a Nicanor. Real, no me enteré cuando salimos. A mí no me dice nada para que no me susceptibilice. Y cuando el otro día salimos, le digo, yo sabía. ¿Qué sabías a él? Lo escribí para que me creas, porque dije, nadie es testigo de esta situación. Y a los chicos también les dije, entonces, ¿cuál es cuestión qué? Estábamos más tranquilos ya. ¿Y cada cuánto vas a la astróloga? No, cada tres meses un chequeo viene bien. ¿Un chequeo? Ah, es como... Cuando tiene que tomar decisiones importantes, va y consulta para ver más o menos cómo viene. Obviamente yo no me entero ni de la mitad de las cosas para... Escalera y dinero, le dijo, ganaron 36.000 pesos que ya los tienen y con tres vidas están en la final. La primera pregunta en esta final... No habló de la final la astróloga, nada tampoco. No voy a decir nada hasta el final. Me hubiese encantado que... No va a decir nada. Ya dije la primera parte, Guido. No puedo decir todo. La pregunta es... ¿Con qué nombre son popularmente conocidos los úrsidos? ¿Otra quién van a jugar? Igual. Igual. Con Iván de Pineda las opciones son... Roedores, osos, murciélagos o hipopótamos. Elige Iván de Pineda. Cuenta la que elija Iván de Pineda. También lo hace Gerardo Sofovich. Esos son los osos. ¿Con qué nombre son popularmente conocidos los úrsidos? ¿Ela, sabes? Me son palquitos. Sí. Respuesta B, osos. Osos. La respuesta es correcta en esta final. Si se equivocó Iván de Pineda. Son 50 mil pesos. Los otros 50 después y 100 mil. ¿Tú respuesta? Yo también coincidí. Urso, oso, la B. Ay, y coincidía también Gerardo Sofovich. No había posibilidad de ganar. Los 50 mil siguen con las tres vidas. La pregunta ahora, buscando el error de alguno de ellos para ganar el juego, para ganar los ocho escalones. La pregunta es, ¿a quién encargó Rosas la dirección de la defensa patriota en la llamada batalla de la vuelta de obligado de 1845? ¿Contra quién van a jugar? ¿Contra quién van a jugar? Con... Elegimos. Con Iván. Iván de Pineda. En la próxima sí o sí va a ser con Gerardo Sofovich. Buscando ganar el juego. Las opciones son Lucio Mancilla, Guillermo Brown, José María Paz o Manuel Guillermo Pinto. ¿A quién encargó Rosas la dirección de la defensa patriota en la llamada batalla de la vuelta de obligado? Eligen los dos. ¿Cuenta la respuesta de Iván de Pineda? Respuesta A. Lucio Mancilla. Lucio Mancilla. Que es correcta. A ver si se equivocó Iván de Pineda. ¿Tu respuesta? Yo la veo a Adela porque quiero ver si piensa en esto, en la astróloga que le dijo la astróloga. Porque se le cruzó algo por la cabeza al astróloga Guido. Pero en esta vuelta estoy de acuerdo con Icanor, la Lucio Mancilla. Contesta bien. Y si hubieran elegido a Gerardo Sofovich también. Entonces siguen con las tres vidas. Está muy firme. Final. Así arrancamos este domingo. Ya tienen 36 mil pesos. Lo ganaron en el recorrido. Perfecto. Excelente. Impecable. ¿Qué hicieron los escalones? El viernes. Hoy domingo están en la final y la pregunta ahora buscando el error. En este caso, sí o sí con Gerardo Sofovich. La pregunta es... ¿Qué iglesia suele tener como símbolo religioso principal la llamada cruz de ocho brazos? Las opciones para Gerardo Sofovich. Iglesia calvinista, iglesia ortodoxa, iglesia adventista o iglesia anglicana. Piensa Gerardo Sofovich. Piensa Gerardo Sofovich. No elige rápidamente. Ustedes vayan pensando. Les conviene no hablar. Descastemos. Gerardo Sofovich pensando. No elige una opción. No elige una opción. Es como una estrella. Me parece que tiene como un cuadrado dentro de la cruz. Entonces, por eso se llama de ocho brazos. Elige. Entonces me parece que le haga. Ya la tiene Gerardo Sofovich. ¡Ay, ay, ay! Ministro. Elegimos nuevamente. No me podría perder. La respuesta ahora de ustedes. La verdad está... Tenemos una duda. La verdad no la sabemos. Estamos descartando y creo que estamos entre dos. Pero Adela va a decidir. Esperemos el Bruja de por medio. A ver qué. Chicos, no la invoquemos. Elegido. La que vos te salió. ¿La rentista de dónde es? La rentista es algo... Sí. Para mí calvinista, pero bueno. Bueno, la que elegí. La que vos te resulte de 26. Bueno. La A. La A. Calvinista. Gerardo Sofovich. La B. Ortodoxa. Diferencia. Si es calvinista, 50 mil pesos. No son los 100 mil. 50 mil y después otros 50 mil. ¿La respuesta correcta? La B. Ortodoxa. 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 Contesta bien. Gerardo Sofovich. que dudaba y dudaba. Sí, realmente dudé mucho. La saqué por deducción por recorrer las otras tres opciones. Pero dudé. Es un tema que no estoy tan al tanto. En cuanto a la simbología de las distintas... La iconoclastía. Claro. Sí, conozco. La pregunta. Ahora. Y no sé, no me quiero poner en astrólogo, pero estamos, estamos. La pregunta es... ¿Qué produce la hemólisis en los glóbulos rojos? ¿Contra quién van a jugar? Sí, contra Iván. Insiste él, con Iván de Pineda. Es personal. Las opciones son... Destrucción, sintetización, crecimiento o maduración. Para mí es destrucción. Piensa Iván de Pineda. Es como... Bien bajito hablen ustedes. Yo los escucho por el retorno. Pero hay dudas. Crecimiento no es maduración. Entre dos tiene Gerardo Sofovich. Que agarró rápido. O sea que me parece que hicieron bien no elegir a Gerardo Sofovich. Parece estar seguro. Iván de Pineda. Con este tipo de preguntas es donde menos fuerte se hace. Ya tiene su opción. No la puede cambiar Iván de Pineda. Ustedes... Que produce la hemólicis en los glóbulos rojos. Yo diría que siento impresión. Cuidado. O sea, no es que pedazos. No es que pedazos. ¿Eh? Sí. No es que destrucción. Para mí es como... Es muy obvio. Pero a la vez... Si tu impresión es como... Te quedas en el medio. Vamos a elegir la destrucción de los glóbulos rojos. Destrucción. Sí. Ay, le dolió a Adela cuando lo dijo. Pero vos decías, es muy obvia cuál. Esa. Claro. No, como que era una palabra muy... Las otras eran más como... Me sonaban un poco más científicas y destrucción era muy... Bueno, te digo que destrucción es la correcta. Entonces, si Iván de Pineda que dudaba... Dos seguidas que dudaron. Por lo menos veo que eligieron bien a quién cada uno. Destrucción es la correcta. Ellos contestaron bien. Si Iván de Pineda se equivocó... A ver, antes de que me muestre Iván de Pineda, Gerardo Sofovich. Perfecto. Hubiera contestado bien. Tienen 36 mil pesos. Van por los 100 mil. ¿Tu respuesta? Concuerdo con los chicos. Ay, ajá. Contesta bien. Iván de Pineda que estabas entre dos. Porque estabas... Ay, y estabas entre destrucción y crecimiento. Elige destrucción. A ver... Bien que no, no la perdieron. Sí, claro. Bien que no la perdieron, por supuesto. Siguen con las dos vidas. La pregunta ahora... Y están arrinconando a Gerardo Sofovich y a Iván de Pineda. Ojalá. La pregunta es... ¿Qué artículo de uso cotidiano era la famosa obra de Marcel Duchamp? Conocida como La Fuente. 1917 esto. ¿Contra quién van a jugar? Elegí vos porque después dicen que es personal. Ay, no, no sé. Elegí vos. Gerardo. Con Gerardo Sofovich. Las opciones son un bebedero, un bidet, un mingitorio o una ducha. ¿Qué artículo de uso cotidiano era la famosa, la importante obra en su momento, en su contexto de Marcel Duchamp? Conocida como La Fuente, 1917. Bebedero, bidet, mingitorio o una ducha. Sí. Muy bien. ¿Eh? Estoy en mínima duda. O sea, por leer, me suena más un bidet, pero bidet también. Eso no me suena. Bueno, sí, eso me suena. Bueno, perfecto. Va por ese lado. Para mí eso no me suena más que tenga que ser bidet por la cuestión de agua. ¿Entendés? ¿Qué fuente de agua? Eh, no. ¿No? ¿Escritorio? Y capaz eso en la serie, pues, solo busco. ¿Tu intuición en esto? No. Confío. Mi razón es bidet, mi intuición es migitorio, pero... Le diré a bidet. Bidet. ¿Sí? ¿Tenés miedo? Dale, dale. Ay, güey. Le diré a bidet. No puedo fallar en esto. Dale, dale. Bueno, vamos con la B. Bidet. Bidet. Bidet contesta a ella que decía que era su intuición esa o migitorio. Sí. La intuición le decía migitorio. O sea, tu intuición te decía migitorio. Tu razón te decía bidet. Está diciendo todo, Bidet. Y para mí. Nadie puede cambiar, por eso es que me pongo a charlar. Gerardo Zofobi ya tiene su opción. Sí. Me metió presión porque mi mamá es artista, mi hermano es artista y siempre, entonces no puedo fallar en esta, pero si me hubieran puesto otra diferente. Entre la razón y la intuición se debatía Adela Bedoya. ¿Intuición o razón? A ver, ¿qué contestó Gerardo Zofobich? En realidad tenía razón, tiene razón ella. Porque yo la considero una obra de mal gusto, ha creado grandes polémicas. Incluso Duchamp fue un poco el impulsor de un movimiento de artistas, de vanguardia. Y en una exposición donde primero fue rechazada, presentó esta obra. Finalmente fue expulsado de esa misma sociedad que había creado. Y digo que tiene razón en cuanto a su criterio, porque de tan mal gusto, que era un migitorio. Y encima el único mérito artístico de Duchamp era exponerlo dado vuelta. Sabía, sabía. Sabía, sabía. Me traicioné, me traicioné. ¿Por qué? ¿Traicioné? Ya está de bueno. La respuesta correcta, migitorio. ¡Ay, ay, ay! Una vida queda. Mi amor, perfecto. Ya está. La pregunta ahora es... Perfecto, vamos. ¿En qué año fue cerrada Alcatraz? Famosa prisión estadounidense de máxima seguridad conocida como La Roca. Welcome to the Rock. ¿Contra quién van a jugar? Ah, vale. Ah, vale. ¿Elegí vos? No, 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 yo ya pasé la intuición. Elegí vos. Gerardo. Gerardo Sofovich. Las opciones son... 1958, 1963, 1968 o 1973. ¿En qué año fue cerrada Alcatraz? Famosa prisión estadounidense de máxima seguridad conocida como La Roca. Escape de Alcatraz. Si puede elegir también, Iván de Pineda. ¿Se puso? Por cuestión lúdica solamente. Sí, sí, a full. No cuenta. Perigo de clínico. Yo quiero destacar que estas son las formulaciones de las opciones que a mí me gustan. Odio cuando van de un año en un año. Acá hay periodos de cinco años o más. No, son todos periodos de cinco años, sí. El... Además, es una película con... La primera de... Con John Connery. Esa es la de... Sí, la segunda. Esta es mi opción. Camila, acá está estuvo ejercido. Le digo que le cortó derecho. ¿Y 6'3"? 68, me parece. No estoy seguro. 1958, 1963, 1968, 1973. Día domingo, en la final. En los ocho escalones. Ya tienen 36.000 pesos. Recorrido impecable. Hicieron los novios, Nicanor y Adela. Bueno, estamos entre dos, si eso es positivo. Entre dos. Bueno, dale. Respuesta C, 1968. 1968, ¿entre cuáles estaban? Estaba en... 63, 68. Entre 63 y 68. Definen por 68. Gerardo Sofovich. La misma duda que tenía yo. Pero no les pasa nada grave. Bien. 68. Ahora podemos hablar de cine. Iván de Pineda. Yo tenía la misma duda que ustedes y elegí el 63. De todas maneras, cuenta la opción de Gerardo Sofovich. Ahora, si es correcta, tendrían que haber elegido Iván de Pineda. La correcta. La respuesta correcta, 1963. Se quedan en el lugar. Se quedan en el lugar. Nos lo aplaude Gerardo Sofovich a Iván de Pineda. Es que estuvimos en San Francisco. Hicimos entre, lógicamente, los lugares más importantes que hay para ver. Desde el Golden Gate, desde China. Todo lo que hay en San Francisco, que es una ciudad increíble, también está acá atrás. Y fuimos con el resto del mundo. La pregunta ahora es, ¿cómo se denominan las expresiones que utilizan varias palabras para denunciar lo que puede decirse con menos palabras o con una sola? Sí o sí con Iván de Pineda. Las opciones. Polisémicas, perifrasis, ponderativas o predicativas. ¿Cómo se denominan las expresiones que utilizan varias palabras para denunciar lo que puede decirse con menos palabras o con una sola? Polisémicas, perifrasis, ponderativas o predicativas. Está eligiendo Iván de Pineda. Fue más rápido Gerardo Sofovich en esta. Aunque no cuenta su respuesta. Estamos en la final y para saber que conviene todo el tiempo, ¿a quién elegir? Porque las polisémicas que tienen muchos significados, ¿entendés? ¿Tal? Ponderativas, que tienen una ponderación significada. Predicativas, que producen perifrasis. La respuesta B, perifrasis. Perifrasis. Gerardo Sofovich, ¿qué hubieras elegido? La misma, perifrasis. Iván de Pineda. Hubiese estado de acuerdo tanto con los chicos como con Gerardo. Es la que cuenta. Eso es lo que elige. La respuesta es correcta para todos. Sigue. Siguen en camino. ¿En qué década del siglo XX se creó el primer circuito integrado, también conocido como microchip? Invento atribuido a Jack Kilby. ¿Cuándo a quién van a jugar? Con Gerardo. Década del 50, década del 60, década del 70 o década del 80. El microchip es una combinación de circuitos que se hacen por su lado. Tiene su opción, Gerardo Sofovich. ¿En qué década del siglo XX se creó el primer circuito integrado, también conocido como microchip? Se le atribuye dicho invento a Jack Kilby. Este es el película que se ha podido en Lima. Empiezan a armar lo que después es la computadora. Esto fue en la década del 50. Después se evolucionó y se le dice que fue el padre de las computadoras. O sea, el origen de las computadoras. Para mí lo desarrollaron la microchip en la década del 70. Como ya ha llegado al 70, que es la época de Silicon Valley, donde se empezó a crear Silicon Valley. ¿Yo estoy de una, 60 o 70? Para mí, 70. ¿Y usted cree que se murió cuando creó la... No, fue contra el código de Lima, fue contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La terminal es en 45. ¿Y te parece el trono? Era un circuito enorme. El pueblo desarrolló microchips mucho más chicos. ¿No es? En el 70 empezaron a crear computadoras, IBM. Y Steve Jobs, en el 70. 80. Pero para mí es el 70. Bueno, dale. Respuesta C, década del 70. Hablan mucho los novios. Eligen década del 70. Gerardo Sofovich. Efectivamente, el inventor fue Kilby. Fue uno de los grandes inventos fundamentales del siglo. Y dos o tres meses después apareció, que investigaba en otro laboratorio de California. No me acuerdo, y le pido a la producción, por mi memoria, si el otro no se llama Quincy, o algo parecido. Y esto fue en la década del 50. Década... del 50. Kilby trabajaba para la firma Texas Instruments. Texas Instruments, sí. Meses después, Robert Noyes desarrolló su propio circuito integrado. Quizá a eso haces referencia. Sí. No me acordaba mucho el apellido. Y esto fue cerca de los finales de la década del 50. 50, dice Gerardo Sofovich. 70, los novios. Nicanor y Adela, la respuesta correcta es... 50. Fuera de juego, un gran papel. 36.000 pesos ganaron, ¿eh? Muy bien, muy bien, bravo. Pues ya lo tenían desde el viernes. De todas maneras, hicieron una gran final. Podía ser mucho más. Muchas gracias. A vos, Nicanor, Adela. Gracias, Dios. Los sentí... arrinconados en un momento en cuanto a las preguntas, las respuestas. Ahora, el momento de Juan Pablo Beso. Agustín Beso, Ángeles Beso y Lucas Beso. Juan Pablo, 24 años. Algunos no, verás. Agustín, 20 años. Ella, Ángeles, 20 años. Y Lucas, 20 años. Lucas, Ángeles y Agustín. Lucas... Lucas, Ángeles y Agustín. Sí. Hermanos, Messi, trillizos. No, trillizos. 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 Ahí está. Y vos... Yo aparte. Antes. Sí, sí, sí. Zafo. Ok. Ahí están los cuatro hermanos. La pregunta es... ¿Cuál de estos animales es un invertebrado? ¿Contra quién van a jugar? Iván. 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 Buenas noches, Iván. Contra vos. A los bellos, buenas noches. ¿Cómo les va, chicos? Gerardo. Gerardo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Las opciones son... Calamar, Coatí, Manatí o Pejerrey. ¿Cuál de estos animales es un invertebrado? Ya tienes opción, Iván de Pineda. Vamos a ir con la opción A, calamar. Calamar. Iván de Pineda. Estoy de acuerdo con los bellos. Bellos. La A, calamar. ¿La respuesta correcta? Calamar. Agarran mil pesos y suben. La pregunta ahora es... ¿A qué deben sus nombres todos los días de la semana, excepto el domingo? ¿Contra quién van a jugar? Una y una. Vamos a Gerardo. Con Gerardo. Vamos a jugar. Excepto el domingo, todos los días de la semana le deben sus nombres a los planetas, a los emperadores romanos, a las maravillas naturales o a ciudades. Gerardo Sofowicz tiene su opción ya. Marte, jueves, cúpido. Puede ser. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Está suyo? Sí. ¿Pedá las manos? No, no, no. ¿Pedá las manos? Sí. Vamos a ir. Estuvimos debatiendo. Vamos a ir con la opción A, planetas. Planetas. Bien serio, Juan Pablo Bello. Agustín siempre se ríe antes. Ya me entiendo. Y que respondan. Van con planetas. Los hermanos Bello. Gerardo Sofowicz. Coincide. La respuesta correcta. Sí, está muy bien. Planetas agarran 2.000 pesos. Muy bien, vamos. Y suben. Ahí está. Ángeles pone la plata. El maletín lo lleva Agustín, que en una visita al Papa le dijo, ¿Cómo estás, Papa, querido? Me puso en orgulloso. Dame un abrazo, maestro. Sí. Lo tenía enfrente mío y me... Cuando lo tenés enfrente no sabés qué decir. Le dije, ¿qué hace, Papa, querido? Dame un abrazo y le di un abrazo. Y nada, ahí se prendieron todos. Y un maestro le tiraste al Papa. Dame un abrazo, maestro. No lo podíamos creer. Los guardias suizos, los miraban, no lo podían creer. ¿Qué le pasa a este? Te abrazo al Papa. La pregunta ahora es... ¿Cuál es el nombre del protagonista de la película Mi Villano Favorito, que controla a los seres amarillos llamados Minions? ¿Contra quién van a jugar? Con Gerardo, 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 Gerardo. Con Gerardo. Con Gerardo vamos a jugar. Decirle que son los dos escalones nomás. Las opciones para Gerardo Sofoich, que tiene que elegir primero. Gre, gri, gro o gru. Maltos, grá. Grá, gre, gri, gro o gru. No, vos te reís, dale. En el caso de subir dos escalones, agarran 3.000 pesos y 4.000 pesos. Y están en el 5. Quedando solo a tres preguntas del octavo. Esparce las opciones por la mesa. Gerardo Sofoich, no mira. Mezcla. Cual barajas. De póker. Elige la A. Elige. Gre, mezclando como naipes. Mostró la A. No debería haberla mostrado porque quizá ayuda a los participantes. Perdón, me precipité. Vamos con la A. Vamos a disentir con Gerardo. ¿Te sienten con Gerardo Sofoich? No se suben a su respuesta. También me eligieron esta. Ya lo voy a agarrar yo en otra. No es nada personal, Gerardo. No es nada personal. La respuesta correcta. Gru. 4.000 y 3.000. Bravo. Agarren los 7.000 pesos. Tienen 10.000 acumulados. Están a tres preguntas del ocho en este día domingo. Los hermanos Bello, concentración. Estas tres preguntas. Tres preguntas como máximo. Porque si se vuelve a equivocar, algunos de ellos entonces suben de a dos. Sí o sí con Iván de Pineda. La pregunta es... ¿Cuál es el estado de mayor extensión de Estados Unidos? Las opciones son... Florida, Alaska, Texas o California. Me parece que... Para, para, para. Está eligiendo Iván de Pineda. Elige también Gerardo Sofovich. Con más ganas en esta pregunta, aunque no cuenta la respuesta de él. ¿Cuál es el estado de mayor extensión de Estados Unidos? Florida, Alaska, Texas o California. California. Texas. No sé. Está bien. ¿Qué pasa si me ha pasado? Está bien, está bien. ¿Viste? Lo que está en tierra de Canadá. Está separado todos. Gracias, el álbum. ¿Vos qué decís? No, no, no. Lo que te digo es bien. Yo no me convencionaba. ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si no lo hace? No lo hace. ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si no lo hace? Estamos en un tema. Estamos en un tema. Estuvimos debatiendo. Entre Alaska o Texas. Entre Alaska y Texas. Ahí me parece que está la trampa de la pregunta. Pero nos vamos a jugar con la vez, con Alaska. Con Alaska, con Alaska. Trampa de pregunta, dicen. Se miran Iván Depineda y Gerardo Sofovich. Tu respuesta, Gerardo Sofovich, aunque no cuenta. Cuéntala de Iván Depineda. Alaska también. Se le infla el pecho a Agustín Bello. Paradoficamente, no es uno de los estados originales de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue comprado a Rusia. ¿Iván Depineda? Estoy de acuerdo con los chicos. La B, Alaska. La respuesta correcta, Alaska. Agarren plata. Agarren. 5.000 pesos. Tienen 15.000. Saben que con dos preguntas correctas, como máximo, como mínimo una, por si se equivocan y suben de a dos, están en la final y tienen 36.000 pesos. La pregunta es, ¿qué nombre recibe la parte de la biología que trata de la forma de los seres orgánicos y de las transformaciones que experimenta? ¿Contra quién van a jugar? Vamos con Iván. Con Iván Depineda. Las opciones son merciología, topología, morfología o tocología. ¿Qué nombre recibe la parte de la biología que trata de la forma de los seres orgánicos y de las transformaciones que experimenta? Elige Iván Depineda. Si Gerardo Sofoy también puede elegir. Para ver qué les conviene en un día donde, aunque no están con muchos errores, están con más dudas. Iván Depineda y Gerardo Sofoy. Me parece que la morfología no es. La morfología no es. ¿Qué es eso? O sea, sí, por favor, no. ¿No es? Sí, sí, en topo no es. ¿En topo no es? ¿Es uno de los otros topos de tipo? No, no, en topología. Dos preguntas les quedan a ellos. La del escalón número 6 y la del escalón número 7. Para poder llegar... ...al octavo. Eh, gente, macho. Vamos, vamos, sí, con la opción C. Morfología. Morfología. ¿Iván Depineda? Por morfo, la forma, ¿no? Yo contesté lo mismo. Por morfo, la forma se juega por la misma. Gerardo Sofovich, que no corre la respuesta de él. Ránico, si hay una palabra de bastante uso en la ciencia, amorfo, sin forma. También, la respuesta correcta, morfología. Ay, 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 agarren la plata, qué bien. Qué lindo camino están haciendo los hermanos, ¿eh? Una pregunta y tienen 36.000 pesos. ¿Por qué? Porque pisan el escalón número 7 y si lo realizan, agarran los 7.000, más los 8.000, a los 21.000 que ya tienen, 36.000 pesos. Y están en la final. La pregunta con Gerardo Sofovich, sí o sí, la pregunta es, ¿cuál de estas opciones designa a un componente del tradicional recado utilizado para montar a caballo? Las opciones son, bastos, carretilla, tordillo o yemero. ¿Cuál de estas opciones designa a un componente del tradicional recado utilizado para montar a caballo? Pregunta de escalón número 7. Están a un paso de los 36.000. Eligió Gerardo Sofovich, rápido, tiene su opción. Parece estar seguro. Piénsenla bien, porque... Eligió muy rápido Gerardo Sofovich, uno imagina que contestó bien. ¿Cuál de estas opciones designa un componente del tradicional recado utilizado para montar a caballo? También muy seguro, Iván de Pineda. Parece saberla los dos con claridad. Me parece que depende solo de ustedes. Si contestan bien, 36.000 pesos. Si no, se les vacía ese maletín. Y retroceden un escalón, el primero. No sé, ¿cuándo están diciendo? Prendete, voto. Vos sos medio campestre. ¿Tenemos que tenés entre los primeros? ¿Bastos o semero? Para mí, bastos. Es que dice recado. ¿El recado es lo que ponés? ¿Viste para la sugerda? Ah, sí, sí. Para mí está. Me suena a bastos. No, no, no. ¿Son? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos en un tema. Si llegamos a pifiar... Se les vacía toda esa plata que tienen ahí. Se les vacía y les queda la posibilidad de 15.000. Lo que pasa es que arrancan del 6. No, en casa nos matan. Si no sabemos esto, en casa nos matan. ¿Por qué? Tengo un tío que usa caballo todo el tiempo y me agarra en casa y me mata. Vende montura. Ah, vende montura. Bueno. Entonces, están familiarizados. Y bueno, por descarte y por lo que nos queda, vamos a ir con la opción A, bastos. Con bastos. Para tener 36.000 pesos. Me gustó escucharlo cuando me hablaba de esto, pero... ¿A tu tío? Sí. Típico que no le das bola y un día... Me va a matar. Lo necesitas. ¿Gernardo Sofovich? Sí, son los bastos. Son de fieltro, de cuero, en dos partes unidas, pero justo debajo de la vuntura. ¿Iván de Pineda? Hubiese coincidido con los chicos y con Gerardo Bastos. Son partes especiales del recado. La respuesta correcta... ¡Bastos! ¡36.000 pesos! ¡Qué bien, bravo! ¡Qué bien lo hicieron, eh! ¡Bravo! ¡Qué bien lo hicieron este camino! ¡Qué merecido! Muy bien. Muy firme los hermanos. Tranquilos, además. Con sonrisa, pero sin carcajada, ¿viste? De algunos hermanos. Se ponen loquitos entre ellos. Bueno, no, mantuvieron la tranquilidad. Y ahí están los hermanos Bello. El más grande, Juan Pablo Bello. Los otros tres, trillizos. Le faltan los 8.000 pesos, ¿eh? Claro, los 8.000 pesos casi nadie se acuerda de agarrarlos porque sienten que van agarrando... Suben los 8.000, ¿eh? Faltan los 8.000 del octavo. Sí, ya los tienen. Ya los tienen. Cuando pisás el octavo, tenés 36.000. Esto es un desafío, Iván, ¿eh? Un desafío. Muy bien, ¿eh? No sé si te acordás, el año pasado, en diciembre, estabas caminando por la calle Vicente López. Mirá, sí. Te grité desde un balcón. ¿Qué le gritaste? Ah, a ver, sí. ¿Iván? ¿Tercero o cuarto piso? Sí. ¿Cómo tercero o cuarto? No, Iván no se puede creer. ¿Se acuerda que era tercero o cuarto piso? Sí, sí. En un edificio gris, sí. En la esquina. ¿Y qué te gritaron? Uy, ¿qué le gritaron? Claro, con razón se acuerda. ¿Qué le gritaste? Iván le gritó, me contestó, ¿eh? Me hizo así. Iván, ya vamos a jugar en los 8 escalones, le digo. Bueno, anotate. Es un desafío, me dice. Digo, dale, me voy a anotar. Ah, está bien. Bueno, tranquilo. Sí, sí, sí. Perfecto. Este es el partido. Personal, ¿eh? Esto es personal. Ah, es personal. Está bien. Me acuerdo porque vivo ahí a la vuelta. La pregunta en esta final para los hermanos Bello, que algo no querían, le prohíben a ella cosas. Ángeles, son muy celosos. ¿Puede ser? Mantenemos el control, nada más. ¿Qué control? El control es el control. Lo básico. ¿Qué es lo básico? Lo básico, lo normal. Una vida armoniosa, familiar y de amigos. Un poco mucho, demasiado, pero... Tiene nuestra edad, viste, es más... Pero, ¿cómo se porta ella? No, re bien. Yo me porto bien. Hay algo que les molesta. ¿Hay algo que les...? No, no, yo me porto bien, pero bueno... Son cuidas. Sí. Exactamente. Y la vieja cuela. ¿Es cierto que ella salió con un amigo de ustedes? Sí, salió con un amigo de ustedes. Puede ser, puede ser. Puede ser. Amigo de la infancia, además. Amigo de la infancia. ¿Y siguen amigos? Ahora sí. En su momento no, ahora sí. Quedó desinvitado. Quedó desinvitado, sí. Quedó desinvitado. De unas vacaciones quedó desinvitado. Y es cierto que no voy a seguir, no voy a seguir, no voy a seguir porque se generó un... Se quedó un clima más tenso que por estar en la final con esta. La primera pregunta de la final, para que se tranquilicen. La pregunta es... Según la versión oficial, ¿en qué país fue muerto Osama Bin Laden por parte de tropas especiales de Estados Unidos? ¿Contra quién van a jugar? Vamos con Iván. Con Iván. ¿Sienten que es lo mismo ante esta pregunta? Las opciones son Afganistán, Pakistán, Tashikistán o Uzbekistán. Yo creo que se nos va a hacer más difícil. Se nos metió un miraca ahí y nos mataron a todos. Yo creo que esa es la trampa. Yo no sé si estaban en Afganistán. ¿Algastán? Me suena más UCB-Kistán que en Afganistán. ¿Dónde? Pero vamos a ver, ¿no? Es la última. La que no se me rompo ni pronunciar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Según la versión oficial, ¿en qué país fue muerto Osama Bin Laden? Los Estados Unidos no se van a meter en otro país. La versión oficial de Estados Unidos dice que no mató a Afganistán. No se van a meter en otro país. ¿A Afganistán? Los Paquistán no están a meter a los otros señores, me parece. Vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La opción A, Afganistán. Afganistán. Iván de Pineda. Creo que la acción del ejército, creo, de los SEALS se realizó en otro país. Hay dos películas que muestran un poco esto, que es El Código Jerónimo y La Noche Más Oscura. Y para mí fue en Pakistán, La B. Gerardo Sofoy, tú hubieras contestado la B también, la respuesta correcta. Pakistán. Se equivocaron justo en el momento indicado para equivocarse. Ya tienen 36 mil pesos y les quedan dos vidas. Dos vidas. La pregunta ahora es... ¿Cuál de estas obras no pertenece al célebre escritor Alejandro Dumas? ¿Contra quién van a jugar? Yo voy de vuelta con Iván. No. ¿El personal lo que yo? Sí, sí, sí. Porque si no, después te sigues sin cogerarlo. Sí, 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 no importa. Tengo más fe en esta que en la próxima. Bueno. Vamos con Iván de vuelta. Hasta no ganarle no me voy. Las opciones son... Me estoy aburriendo, eh. No, 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 no. Veinte años después, los hermanos corzos, la reina Margot o los arcabuceros. Veinte años después, los hermanos corzos, la reina Margot o los arcabuceros. Tiene su opción. Iván de Pineda. Yo creo que en esta tengo gente. No me acuerdo. Se escucha. Parece tener suerte, Juan Pablo, en esta. Se siente con buena suerte. Así escuchaba. Ahora, decíle. Me acuerdo de Billy, que nos dijo. Tú me... Te hablaste de las clases, Cuando escuchábamos, ¿no? Sí. El gobierno en literatura. El gobierno en literatura, para mí, es... la de. Yo tengo una de las... ¿Vos te suena algo, no? Sí, no es la que pasa. No, yo no leo, boludo. Yo no leo. Haciendo memoria del colegio, en la tarde de literatura del viernes, que... pocos quedaban despiertos. Creo que la opción D, los arcabuceros. Opción D, D de los arcabuceros. ¿Te sentiste con suerte? Sí. La verdad, me parece que en esta... Iván de Pineda. Sin lugar a dudas, Alejandro Domás ha sido uno de los escritores más prolíficos que ha dado la literatura. Y voy a estar de... de acuerdo con los chicos, con los arcabuceros. Veinte años después, en realidad, todo lo... Tiene que ver con los mosqueteros, que en realidad, la historia de los mosqueteros son cinco libros. Bueno, el último está dividido en tres, pero... La de los arcabuceros. Gerardo Sofovich. La respuesta es correcta. Perfecto. Muy bien. Ahora, con Gerardo Sofovich, sí o sí, ya no puede, Juan Pablo, elegir a Iván de Pineda, por lo menos en esta pregunta. Búscame algún personaje de historietas infantiles. La pregunta es... En 1957, ¿qué presidente de facto convocó a elecciones nacionales con el peronismo proscripto? En la final estamos. Las opciones son Alejandro Lanuce, Pedro Alamburu, Juan Carlos Onganía o Roberto Viola. ¿Qué presidente de facto convocó a elecciones nacionales con el peronismo proscripto? En 1957. Lanuce, Aramburu, Onganía o Viola. Gerardo Sofovich se queda acodado, mirando las opciones. ¿Qué? 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 ELECCIONES NACIONALES NACIONALES Tiene que elegir primero él. Elige una opción y no la puede cambiar. ¿Qué? Sí. Vamos a ir con la B. Pedro Eugenio Aramburu. Aramburu. ¿Gerardo Sofovich? Aramburu. La respuesta correcta, Pedro Aramburu. Bien, siguen en camino. 36.000 pesos. En la final, la pregunta ahora es... ¿Cuál es el nombre de la computadora que venció al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov? ¿Contra quién van a jugar? Sí, contra el juego. Cabeza contra el juego. Vamos a ir con Gerardo. Las opciones son Deep Blue, Rosemary, Richmond o Romani. El nombre de la computadora que venció al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov. Tiene su opción. A ver. Están muy seguros. Yo la tengo. Por Santos. Yo llevo aquí de la humanidad. ¿Por Maradona? No, por Santos. ¿Qué Santos? La fría, por Maradona. Pero es lo mínimo es lo mismo. ¿Es el ritmo? Tampoco. ¿Romaní no me enseña por mí? No. Por lo romanista. ¿A mí? ¿En blu? ¿A mí? ¿Alguien me va a pegarlo? Yo no sé. ¿Cómo? ¿Pensija de dónde es? No sé por eso. ¿Pensija de dónde es? ¿Pensorama? ¿Pensaja? Perfecto. Sí, va a pegarlo. No, va a pegarlo. No, va a pegarlo. Mi perfecto. ¿Pensija? ¿Qué победas? No, reichas. ¿Cómo? No, no. ¿Qué? 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 Deep Blue, su respuesta es correcta. Hay que ver qué contestó Gerardo Sofovich. Que está tranquilo y... Contesta correctamente también. Siguen, siguen. A ver si puede ser ahora con Iván de Pineda. Sí o sí. La pregunta en esta final para los hermanos, los trillizos y Juan Pablo Bello, la pregunta es... ¿Los restos de cuál de estos artistas no descansan en el cementerio de La Chacarita? Las opciones para Iván de Pineda, que elige primero, son... Gilda, Osvaldo Soriano, Astor Piazzolla o Norberto Papo Napolitano. ¿Los restos de cuál de estos cuatro grandes artistas? No descansan en el cementerio de La Chacarita. Si puede elegir Gerardo Sofovich, también. Para ver qué hubiera pasado en el caso... Ya la tiene Iván de Pineda, ¿no? Ok. Vuelve, cambia, piensa. Ahora sí. ¡Gracias! 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 Vamos a elegir la opción C, Astor Piazzolla. Astor Piazzolla Piensan los hermanos Eligen la C Gerardo Sofovich A ver que elegiste vos La C Y les digo que es correcta Se miran como aquella vez Desde el balcón parece Iván de Pineda Concordo con los chicos y con Gerardo La respuesta correcta Sí, claro Astor Piazzolla Como les dije No se equivoca Iván de Pineda Astor está en la recoleta Los hermanos Bello En la final Ya se viene Las mil y una noches Por el 13 La pregunta es ¿Cuál de estos nombres Pertenece a un elemento químico De la tabla periódica? ¿Contra quién van a jugar en esta? La miran a ella A Ángeles Que estudia licenciatura en nutrición Por ahí es por eso Que la miraron Agustín estudia arquitectura Juan Pablo Es estudiante de derecho Y trabaja en la fiscalía penal Y Lucas Bello Estudiante de derecho Y trabaja en el juzgado penal Eligieron Iván de Pineda En esta ¿Iván de Pineda? Sí, sí Sí, sí Iván No me quería hacer mucho cargo Las opciones son Polonio Francio California O todos pertenecen ¿Cuál de estos nombres Pertenece a un elemento químico De la tabla periódica? Polonio Francio California O todos pertenecen Esperan a que Iván de Pineda Elija su opción Ya la tiene Iván de Pineda También eligió Gerardo Sofovich ¿Cuál de estos nombres Pertenece a un elemento químico De la tabla periódica? Polonio Francio California O todos pertenecen Juan Pablo Bello Estudiante de Derecho Y trabaja en la Fiscalía Penal Agustín Bello Estudiante de Arquitectura Ángeles Bello La hermana Licenciatura en Nutrición Y Lucas Bello Estudiante de Derecho Y trabaja en el Juzgado Penal Están pensando los hermanos Puta Es un parla periódica la vida Estás a ese lado No, en Francia Son todos como Polonio Son países No hay ninguno Pertenece a esta manera Pero es que decir ¿Cuál pertenece? ¿Cuál pertenece? Yo como Polonio No sé ¿Por qué Más Venezuela? Francia Vamos, por descarte, ninguno no suena, así vamos por descarte. Vamos a ir con la opción A, Polonio. Polonio, ninguno sonaba. Gerardo Sofovich, no cuenta la de él, cuenta la de Iván. Yo tenía una duda nomás con uno de los elementos, que no era el Polonio, pero creo que todos pertenecen a la tabla de Mendeleev. ¿Cree que todos pertenecen? ¿Iván de Pineda? Yo estaba en la misma, estaba el Polonio seguro, y en esto me han ayudado mucho los crucigramas que realizo, que me gusta, es un pasatiempo también, y como encontré dos que sabía, entonces ya las respuestas estaban. Entonces, todos pertenecen. La respuesta correcta es que todos pertenecen. Una vida, la última con esta, por favor, por los 100.000 pesos, ya tienen 36.000. A ver si puede ser ahora con Gerardo Sofovich, sí o sí. La pregunta es, ¿en qué año logró Juan Manuel Fangio su primer campeonato mundial en la Fórmula 1? Las opciones. ¿1945, 1951, 1954 o 1955? Papá nos va a matar. ¿Vaya lejía? No, papá, sí, pero papá me la dijo. Sí, sí, hablamos de familia. Papá me mata. Dicen. Nos hablamos, nos hablamos mucho. Sí, nos vuelve loco con Five y la Fórmula 1, nos vuelve loco. Tampoco lo escuchamos mucho, pero... No escuchan ni al tío ni al padre. Qué buena idea. Me suena el 45, ¿no? Para mí es el 51, 51, estoy seguro. El viejo, sí, el viejo fue la primera vez. Después en el 57 de vuelta. Para mí fue la primera. ¿En qué año logró el primer? Para mí, o sea, yo creo que era el 57, pero para mí primero el 51. ¿Estás seguro? ¿Son reparecidos? Son re parecidos. No, igual está bien dividido. Vamos a una vez. ¿Una vez? Sí. Con miedo que hoy papá en casa me mate. Vamos a ir por la B. 51. Por 1951, dice el hermano mayor, que tiene miedo... Hoy duermo afuera, señor. Que si pierden con esta... ¿Gerardo Sofovich? Coincide. La respuesta correcta, 1951. Muy bien. Bravo. Este verano la ciudad te espera con muchas cosas gratis, al aire libre y para que disfrutes en familia. Y una de las más divertidas y refrescantes es Buenos Aires Playa. No te la podés perder. Mirá. Este verano no te pierdas. Buenos Aires Playa. Gratis de martes a domingo en Parque de los Niños y Parque Ingoamericano. En la ciudad, todos los días hay algo para que disfrutes cerca, gratis y al aire libre. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. La pregunta ahora es... ¿Cuál de estas provincias argentinas tiene una estrella de seis puntas y un sol en su escudo oficial? ¿Contra quién van a jugar? ¿Contra quién van a jugar? Sí, Iván, Iván. ¿Ya vamos con Gerardo? Vamos, Iván. Las opciones son... Salta, La Pampa, Santa Fe o Santiago del Estero. De estas provincias argentinas, ¿cuál? Tiene una estrella de seis puntas y un sol en el escudo oficial. Piensa Iván de Pineda. Gerardo Sofoich elige. Parece tenerlo seguro. Contra el pecho, por favor, la opción, Gerardo. No, no es que piense que ni los chicos ni Iván pueden ver, pero eligió con tanta seguridad que... La tiene, Iván de Pineda. Yo tengo un mío y... No, pará, pará, vamos a pasar un poco. Vamos a pensar un poco. Yo no sé. Yo le voy a por Santa o Santiago del Estero. Yo punto Santiago del Estero te la descarto, sí o sí. Por Santa. Yo voy a comer por Santa, pero... La Pampa no está. Iván, me parece que hay algo de nosotros. ¿Vos sí, Santa Fe? Bueno, yo también. ¿Ve usted? No, yo no. ¿Ve yo? No, no. ¿Ve? ¿Ve usted va a salir? Sí. ¿Defino yo? No, no. ¿Cómo le dijimos? Para mí, la Pampa es la meta. Yo la Pampa la meto. ¿Para vos, Pampa, no? ¿Pampa, no? Para mí, Salte es el día de hoy. No, yo Pampa la meto. ¿Te vas a comer en la fe? Vamos a en la fe, ¿le dijimos? ¿Te vas a comer? Digo yo. Eh... ¿Es que es Santa Fe? Ah, no sé. ¿El café? Sí, es muy bien. Es... Vamos, vamos, ¿por Santa Fe? Vamos a comer, ¿eh? Sí, sí, elijo yo. ¿Qué tal a mí? Sí, oye. Este... Vamos a ir por la respuesta C. Santa Fe. Santa Fe. Elijo yo, dijo alguien. Yo, yo la elegí. ¿Vos la elegiste? Se inclinaba por responsabilidad. ¿Qué hubieras elegido vos? Yo me inclinaba por la Pampa. ¿Vos la Pampa? ¿Vos Ángeles? Yo por Salta. ¿Vos por Salta? ¿Vos Lucas? Yo Santa Fe también. ¿Vos Santa Fe también? Conflicto familiar en Puerta. ¿Iván de Pineda? Yo fui por Salta. ¿Cómo? Teniendo una duda y mi mujer medio salteña. O sea, si le pegamos ganamos y perdimos la pena. Una duda, Iván de Pineda. Ellos... Y la pocha medio salteña. Que la pocha es salteña, la mujer. Medio, medio. Que le mandamos un beso a la mujer de Iván de Pineda. Gerardo Zofovic, que fue el más seguro. La A de Ángeles. La respuesta correcta. Salta. Fuera de juego. La hermana lo sabía, Ángeles. 36.000 pesos. Bravo. 36.000 pesos. Recorrieron los ocho escalones de manera excelente. Incluso subiendo de a dos en un momento. Tienen el maletín. Felicitaciones para ellos. Juan Pablo pasaron los hermanos Bello. En este día domingo. Por los ocho escalones. Ahora. Romina Bárbaro. 28 años. Estudiante de la carrera de diseño, imagen y sonido. Y es bailarina. ¿Cómo andan? Sola. Enfrentando los ocho escalones. Enfrentándolos a ellos. La pregunta. La primera es. ¿Cuál de estos es el gentilicio de las personas nacidas en Finlandia? La pregunta para Romina Bárbaro que tiene que elegir entre Iván de Pineda y Gerardo Sofovich. Voy a elegir a Gerardo. Las opciones son Finlandio, Finero, Fineso o Fines. A ver. Finero no me suena. Eligió Gerardo Sofovich. La D. Fines. Fines. Gerardo Sofovich. Coincide. Buenísimo. Buenísimo, dice la respuesta correcta. Fines. Escalón realizado. Escalón. Que da dinero. Y va acumulando. Lo pone en su maletín. Romina Bárbaro. Quería decirle a Gerardo que siempre fui fanática de usted. De hecho, me compré el shenga. Porque siempre miraba el programa. Hacía todas las cosas que inventé para seguir con las torres. Sí, obvio. No era el auténtico shenga el que tenía. Me lo habían hecho medio casero, pero se la bancaba igual. No, no, no. Era el trucho. Y bueno. La pregunta ahora es... ¿Qué acción solidaria realizaron varios famosos de todo el mundo con el fin de recaudar fondos para la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica? ¿Contra quién vas a jugar? De vuelta con Gerardo. Nuevamente, con Gerardo Sofovich. Las opciones son... Hicieron flexiones de brazos, cantaron al revés, se arrojaron agua helada o hicieron saltos de rana. Tiene que elegir, Gerardo Sofovich, su opción. ¿Qué acción solidaria realizaron...? Este me habla, señor. Listo. Tiene su opción. Bueno. Fue muy famoso en las redes sociales, así que... Respuesta C. Se arrojaron agua helada. Gerardo Sofovich. La verdad que fue bastante estúpido, ¿no? Un sacrificio personal de cada uno. Podría haber hecho otra cosa más movilizante. Salvo que fuera hoy que nos haría falta un buen balde de agua helada encima. Coincide Gerardo Sofovich. La respuesta correcta. Se arrojaron agua helada. Agarra 2.000 y sigue. Sigue acumulando, sigue acumulando. La pregunta ahora es... ¿En cuál de estas líneas de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra la estación General San Martín? Con Iván de Pineda sí o sí, las opciones son línea A, línea C, línea B o línea H. Línea A, ¿no? Piensa, Iván de Pineda. Gerardo Sofovich, si querés tomar una opción a forma... No, gracias. No se anima. Zafé de esto porque no tengo la menor idea. Oh, qué lástima. Tiene su opción. Ahora sí, Iván de Pineda no la puede cambiar. Bueno, estoy entre la B y la C. ¿Cuál es que me tomo? Creo que es la B. ¿La B? Sí. ¿Cuál es que me tomo, dice? Sí, porque tomo para ir a hacer pilates. ¿Para hacer pilates? Iván de Pineda. Yo la verdad he tenido unas dudas... Tremendas entre la B y la D. Y me quedé con la D. Línea H. ¿La respuesta correcta? La B. ¡Correcto, excelente! Sube, sube, dos escalones. Vamos. Aplausos. Buenísimo. Cuando dijo lo de pilates, dije, chao. Ahí estamos de vuelta, sí, señor. Día domingo. Ya llega. Las mil y una noches por el 13. La pregunta ahora es... ¿Quién fue el sucesor de Domingo Faustino Sarmiento en el cargo de presidente de la nación? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Iván. Las opciones son... Bartolomé Mitre, Julio Argentino Roca, Carlos Pellegrini o Nicolás Avellaneda. Se acaba de equivocar Iván de Pineda. Eso le permitió subir dos escalones. Acumula 10.000 pesos ella sola. ¿Tiene su opción? Bueno. Me voy a arriesgar. Opción A. Bartolomé Mitre. ¿Iván de Pineda? Yo elegí la opción de Nicolás Avellaneda, quien fue ministro, me parece, en el gobierno de Sarmiento. Gerardo Sofovich. También la respuesta correcta, Nicolás Avellaneda. Fue una sucesión de casualidades. Que Avellaneda fue ministro de guerra de Sarmiento y lo sucedió. Roca fue ministro de guerra de Avellaneda y lo sucedió en su primer mandato. Tremendo se acerca amenazante a Ailén con el maletín vacío. Porque, claro, entrega el dinero y retrocede un escalón el que había saltado. Al cuarto, la pregunta, ahora con Gerardo Sofovich, sí o sí. ¿Cómo se llamó la revista literaria que fundó Victoria Ocampo en 1931? Las opciones, Amor a Vela, Sur, Ruleros o Paredones al Viento. Gerardo Sofovich elige una opción, el primero. Después. Amor a Vela, Gerardo Sofovich. No, fundó la revista Sur, que es un monumento dentro de la literatura argentina. Estaba entre esa y la otra. La respuesta correcta. Cayó la impresión. Sur, no se equivoca, Gerardo Sofovich. Ay, 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 cuando tocaba el cinco, retrocede uno más al tres. La pregunta es, ¿cuál de estos elementos componen el símbolo más difundido del cooperativismo mundial? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo. Nuevamente. Sí. Las opciones son una pala y una pluma, un cubo y una estrella, una paloma y una flor, o dos pinos. Elige Gerardo Sofovich sin mayores problemas. Voy a ir por la respuesta. D, dos pinos. Dos pinos. Gerardo Sofovich. Bien. Coincide. ¿La respuesta correcta? Dos pinos. ¡Excelente vuelve al cuarto escalón! Vamos. La pregunta ahora es, ¿quién es el principal exponente de la corriente filosófica denominada racionalismo? Con Iván de Pineda, sí o sí, las opciones son Descartes, Hume, Pascal o Heidegger. Me suena... Me suena... Opción C, Pascal. ¡Pascal! Iván de Pineda. Después de pensar, pensar y pensar y ser, voy con la Descartes. ¡Descartes! Gerardo Sofovich. Gerardo Sofovich, que también había elegido... Descartes. Acá en la Argentina estamos muy acostumbrados a decir Descartes. Pascal fue un gran pensador de cosas muy importantes, Blas Pacal. Sí. Además de ser la tribuja y la invención de la ruleta. Me sonaba Pascal, era el único que... La respuesta correcta, Descartes. Fuerte el aplauso para ella. Para Romina Bárbaro. Muchas gracias. Ahí está, la compañía Aileen, la Romina Bárbaro, que pasó por los ocho escalones. Sí. Se abanicaba con las opciones. Gerardo, hace mucho calor, ¿no? Acá en el estudio. Está caluroso. Así es. No, más que nada, el estudio no está mal, porque hay muy buen aire acondicionado. Lo que pasa es que Iván y yo estamos muy iluminados. Muy bien iluminados. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos hoy día, Domingo. Fuerte el aplauso. Buenas noches, Guido. Buenas noches a todos en sus casas. Fuerte el aplauso para el señor Gerardo Sofovich. Como debe ser. Chao, Guido. Gracias, Royaz. Le agradecemos a la confitería Piazza, Buenos Aires, por el catering. Gracias, Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar. Y hasta acá llegamos con los ocho escalones. 36 mil pesos. No pudieron ser los 100 mil. Pero un buen día. Nos vemos en la próxima, en los ocho escalones.